Música 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 Yo sé que estoy bailando, es lo mismo que era que yo era para charchar Yo quisiera que todos bailaran y recargan esta manzana Aunque venga sorprendiendo la pena, por donde decía no siento nada Y si quieres que bailes contigo, solo me lo dices de una mirada Una miradita yo quiero decir, una miradita, una miradita que me haga perdir Una miradita, una miradita yo quiero decir, una miradita, una miradita que yo sé de amor Una miradita ¡Hey! 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 ¡Suscríbete! 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 El ingenio, el ingenio, el ingenio Pero me ha de chacudero Colo, 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 colo Colo, colo, colo Ahí para toda la familia Pablo Zabal Ahí para toda la familia Pablo Zabal originario acá en Seattle Ahí para toda la familia Ahí para la gente de She'ava Ahí para toda la familia El ingenio, el ingenio, el ingenio El ingenio, el ingenio No me ha de chacudo, no Colo, 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 colo No me ha de chacudero Vamos al cocho Saludiste Aquí la gente de Chiabaca ya tenemos para el 16 de diciembre Y también para el 23 tenemos en la mera plaza de Chiabaca Choyita musical Y vamos a los gozadores, gente Sando Y a Pablo Vamos a los gozadores Y 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 vamos a los gozadores Por ahí Nos desampicamos Si no paramos la música Así que Ahí los que están gozando La cervecita Tranquilito Para que sigan fiesta Sigue más Hasta la suerte Música Vamos a seguir con un ser de parte de Papón Asesino por acá Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días El televisto de la montaña, que solo quiere convencer a años Ella está lista para la cama, pero la guarda para la mañana El televisto de la montaña, que solo quiere convencer a años Ella está lista para la cama, pero la guarda para la mañana Ahí va nuestro amigo Perrullo Puzabano, observándonos desde el Orión de América Desde la bella Pablo, ya conocido, marítese por acá Vámonos entonces en la familia Mariano Pérez Es marido, es santa dola Miguelito Amigo Miguelito Ortiz Nuestro amigo Pérez Argeno de la Cruz Sor Agriguitos, Sor Agriguito Paillano Salud